al poder compartir en este lugar a Wilson Kamey y su banda Transfiguración Dios los bendiga hermanos al ingeniero de audio, gracias a mis hermanos así también oyentes de radio quiero bendecir la vida de Franklin Producciones Mispa Estudio bendiciones en esta preciosa noche ¿qué tal si? los saludamos con fuertes aplausos hermanos, pero hágalo bien hecho mi hermano, amén a mis hermanas del dúo, hermana Estrella Marisol bendiciones en esta preciosa noche a nuestro hermano Israel Kamey bendiciones en esta preciosa noche en este lugar Dios nos bendiga así de quejan controlar un canto muy precioso petición de la familia cantamos en esta preciosa noche hermanos aleluya aleluya gracias señor adoramos señor nuestro aleluya 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 santo 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 declara conmigo el señor el señor poderoso rey digno eres tú digno eres tú digno eres tú amén aleluya 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 Santo, Santo Que el Señor es Dios poderoso rey Oh digno eres tú, oh digno eres tú Tú eres Santo, Santo Que el Señor es Dios poderoso rey Digno eres tú, digno eres tú Amén Amado, no solo tú Que el Señor es Dios poderoso rey Que solo Él es digno, solo Él es Santo Y hoy proclamamos que solo Él es Santo Diga conmigo Oh Santo eres tú Oh digno eres tú, Jesús Solo tú eres Santo Solo tú eres digno Mi amado salvador Digno eres tú, digno eres tú Santo eres tú, bueno eres tú Alguien regala ofrendas y aplausos al Señor Al Santo, al Poderoso Aleluya Solo Él merece toda gloria y toda la alabanza Un canto muy precioso A tu vientre y todo el amor Amado, no solo él es selon A tu vientre y todo el amor A tu vientre y todo el amor A tu vientre y todo el amor Confiar en tu negra Fíjalo Porque si me compró Con su muerte ya En la cruz Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú piensas En el prado Gracias por eso Gracias mi Señor Si el Señor te tiene comida y salud Dale gracias Si el Señor te tiene comida De gracia Poderoso Satisfecha yo estaré Por la paz que tú piensas Por la paz que tú piensas Y gracias te doy Por la paz que tú piensas Gracias te doy Señor Por la paz que tú piensas Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú piensas Por la paz que tú piensas Por la paz que tú piensas Mejor escuchar y no desmayar Porque el que lucha Llegará el ser Porque el que lucha Se sentará Se sentará Por Dios el Padre Voltecerá Por el que lucha Se sentará Por Dios el Padre Cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más y poder Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder Nunca, nunca, Cristo me ha dejado Él ha sido fiel a sus promesas Nunca, nunca, Cristo me ha dejado Él ha sido fiel a sus promesas En el tiempo alegre, en el conflicto Él ha prometido En el tiempo alegre, en el conflicto Él ha prometido que me guardará Espíritu de Dios Lléname, 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 lléname Lléname, 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 lléname Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con... Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante La obra del Señor Sigamos adelante Sigamos adelante, sigamos adelante en la obra del Señor Eso, vamos, 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 vamos Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo ¡Ya sogamos! Poder, poder, poder y de Dios 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 Poder, poder y de Dios La gloria de Dios ¡La gloria de Dios! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡La gloria de Dios! ¡La gloria de Dios! ¡La gloria de Dios! ¡Gloria de Dios! ¡Gloria de Dios! ¡Dónde lo haremos! ¡La gloria de Dios! ¡Gloria de Dios! ¡La gloria de Dios! ¡La gloria de Dios! El saldo de la sangre que se llega de esta noche Y Cristo vive en su nombre, gloria Y Cristo sana, a su nombre, gloria Y Cristo viene, a su nombre, gloria Y Cristo libera, a su nombre, gloria A su nombre, gloria, a su nombre, gloria 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 Y Cristo, amén Che comá, praguenimá Che comá, praguenimá Che comá, che comá, che comía Poder y de Dios Y Dios es real Al Dios que le sirvo, él es poderoso Al Dios que le cago, él es poderoso Al Dios que le dieron al oro, él es poderoso 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!